Soy Clara Brugada, nací en la Benito Juárez, estudié economía en la UAM, allí nació mi convicción de combatir la pobreza, crecí en la lucha social, caminando con el pueblo, trabajando por el bienestar de las familias, he sido legisladora y gobernista palapa, con honestidad y resultados, y quiero seguir transformando a la Ciudad de México. ¡Arriba corazón! Clara Brugada, precandidata única a jefa de gobierno. Morena, la esperanza de México.